¿Sal o dulce? Dulce, mil veces. ¿Lo último que compraste para ti fue? Me compré una guitarra hace dos semanas, una guitarra léctrica, una gipsa. Elige tres objetos para llevar a una isla desierta. Llevaría mi cuaderno, agua y la guitarra. ¿Cuál es tu vicio secreto? Fue el dulce. Si pudieras cambiar algo de tu personalidad, ¿qué sería? Soy un poco introvertido, me gustaría ser un poco más extrovertido. ¿Tu mayor temor? Las torturas. ¿Qué tienes de fondo de pantalla en tu celular? Una foto, el primer Photoshop hicimos con Josepita. ¿La prenda de vestir más cara que tengas? Una chompa de cuero que me compré hace un año. ¿Tu placer culposo? Cantar reggaeton en la ducha. ¿Tres canciones de tu playlist? Mi playlist de ahorita, una que se llama Acoustics, de Billy Raffer, increíble. Una que se llama Parvidarte, de Chockeptown, y donde nadie pueda ir de ver a ver a ver a ver. ¿Si no fueras cantante, serías? Empresario. ¿Cuál es tu próxima meta? Seguir sacando singles y seguir haciendo conciertos, hacer crecer esos conciertos y hacer crecer la patática. ¿Una canción? Hicimos una canción hace una semana que se llama Extraños, y creo que esa la tengo en la mente y sigue en replay de mi cabeza. ¿Qué no puedes pasar un día sin hacer? Pues sin bañar. Me baño dos veces todo. Aparte de tu celular y billetera, de tu casa no puedes salir sin... Mi cuadro. Hola a todos, soy José Pinto, y no te olvides de escuchar la partida y seguirme en redes como josepintoofficial.com.au y 2Fs. Les mando saludos.